La Copa Libertadores de América, la fase de grupos comienza esta noche con Racing Cruzeiro. Partidos más que entretenidos, son seis los equipos argentinos que juegan en el principal torneo continental a partir de las 21 y 30 y con arbitraje de Vilmar Alexander Roldán. Por el grupo 5, la academia frente a Cruzeiro, completa en este grupo bajo la gama Universidad de Chile. Estudiantes juegan mañana contra Nacional de Uruguay, 19-15. Mario Díaz, el paraguayo será el árbitro. Grupo 6, que completan Santos y Real Garcilaso de Perú. Atención que también en esta Copa Libertadores durante la semana, debuta River Plate. Será también mañana miércoles frente al Flamengo en Brasil. 21 a 45, arbitraje del peruano Espinosa. Completan este grupo 4, Independiente Santa Fe de Colombia y Emelec de Ecuador, que ya lo conoce bien por la Copa Libertadores del año pasado. Independiente, visita el Deportivo Lara de Venezuela el jueves a las 19.15. En el arbitraje de Diego Jaro. Completan este grupo 7, que integra el rojo, Corinthians y Millonarios de Colombia. Independiente, campeón de la Copa Sudamericana. Bueno, además, Boca Junior juega su primer partido contra Alianza Lima en Perú el jueves 1 de marzo, en el horario de 21.30, con arbitraje de Daniel Fedoxuk, el uruguayo. Boca participa del grupo 8, punto a Palmeiras y Junior de Barranquilla, además. Difícil grupo. Después quedará tiempo para Atlético Tucumán. El equipo argentino, que no jugará esta semana, lo hará recién, el próximo 13 de marzo, ante Libertad de Paraguay. Pausa nuevamente, ya volvemos.